¡San Vicente! ¡San, San! ¡San, San Vicente! ¡San Vicente! ¡San Vicente de Paúl! ¡Saludos familia Vicentina! San Vicente de Paúl fue un gran evangelizador, un gran misionero. Él servía a los pobres como lo hacía Jesús, hacía mucha oración. Pero fuera de eso, San Vicente fue un fundador. Él creó las cofradías de la caridad, la congregación de la misión, los padres vicentinos y las hijas de la caridad, que son nuestras Icaris. Yo quería saber por qué o para qué creó estas confraternidades. Y lo que él dijo me pareció muy bonito. Él decía, Yo era cura en una pequeña parroquia. Vinieron a decirme que había un pobre enfermo y muy mal atendido, en una pobre casa de campo. Esto cuando estaba a punto de ir a predicar. Me hablaron de su enfermedad y de su pobreza. De tal forma que, lleno de gran compasión, lo recomendé con tantos interés y con tal sentimiento que todas las señoras se impresionaron mucho. Salieron de la ciudad más de cincuenta. Y yo hice como las demás. Lo visité y lo encontré en tal estado que creí conveniente confesarlo. Y cuando llegaba el Santísimo Sacramento, encontré algunos grupos de mujeres. Y Dios me dio este pensamiento. ¿No se podría intentar reunir a estas buenas señoras y exhortarles a entregarse a Dios para servir a los pobres enfermos? Así que, San Vicente reunió a estas señoras y creó a las damas de la caridad para servir a los pobres. San Vicente, al ver que los pobres morían en el campo, no solo de hambre material, sino también espiritual, porque no tenía a quien confesar. Ahí San Vicente fundó a los padres vicentinos, que ayudaban a los pobres corporal y espiritualmente. Y al ver que las damas de la caridad no podían servir a los pobres solas porque eran muy importantes, Santa Luisa le pidió a San Vicente que juntaran a las jóvenes campesinas de la cofradía para que sirvieran a los pobres solo por amor a Dios. Y ahí fundaron las hijas de la caridad. Estoy muy feliz de saber cómo San Vicente obedecía a Dios haciendo lo que le decía el Espíritu Santo. Él todo lo escuchaba a través de las oraciones y luego lo ponía en práctica. Me comprometo a pedirle a Dios que me enseñe a orar como lo hacía San Vicente de Paúl y que nunca me saque el deseo de mi corazoncito de ser hija de la caridad cuando sea grande y así poder servir a Cristo a los pobres. Eso me haría muy feliz. San Vicente de Paúl ruega por nosotros. San Vicente de Paúl ruega por nosotros. ¡Salud, Amiruquets! San Vicente, San, 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 San Vicente San Vicente, San Vicente de Paúl San Vicente de Paúl San Vicente de Paúl Gracias.